No luchan en la estuche Estamos aquí en una televisora de gran tradición, años de existencia en Neralda TV Y vamos a entrar a un pinche programa de un güey ¿Cómo se llama su nombre este güey? Sergio Mayer Sergio Mayer? Sí Sí, Sergio Mayer Ah, ya me acuerdas de la bolita que le sube en la barra Ah, ya es diputado Uy, discúlpeme Ahora me quiere entrevistar para hacerse famoso otra vez Ya llegó, ya llegó la saborosa, mira No voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Chiquis Hola amor Pelucho en el estuche Arrancamos Navidad con estrella Arrancamos estrella con navidad Arrancamos estrella de navidad Así Ya llegó la chiqui Rivera Este, mira, nada más Aquí viene, aquí viene ya Me estuvo mandando mensajes toda la noche emocionada de que iba a estar conmigo en este programa ¿Sí o no? Hola mi amor Chiquis Rivera de mi vida y de mi corazón ¿Cómo estás mamacita? Bien, ¿y tú cómo andas? Muy bien Un poco emocionado Yo estoy súper emocionada Lo que estamos haciendo es algo bonito Ay, no la vayas a cagar Ah, no, yo me estaba yendo por otro lado Ah, ¿tú de qué hablabas? Pues de mi entrepierna No, me... ¿Qué tiene? Cantamos esa tocayo de la raza Me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal No sé por qué Pero no extraña a la gente Por supuesto que sí Por supuesto que se extraña No sé por qué No sé por qué Estamos a punto de entrar con unas ex mujeres que tengo Las netas divinas Tienes hambre, tanto comida Ay, chica da madre Ay, chica da madre Ya llegó el dios de la internet Ay, 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 ¿cómo estás? El aguato Sabroso, ¿no me ves? Sí, ya te vi ¿Cómo están? Bienvenido Bienvenido a una de mis propiedades La gente no te conoce, papá Ay, todo el mundo me conoce Soy el dios de la gente no te conoce Soy el dios del mundo entero O sea, vienes aquí buscando Recti, ¿verdad? Quieres seguidores Por eso vienes aquí Ay, por favor, señor Mejor confíes a la gente que nadie ve tu finche programa Y por fin Ahora, por fin lo van a ver ¿Cuándo nos vamos a besar? ¿Ah? ¿Cuándo nos vamos a besar? ¿Cómo? ¿Qué tienen? Los de amigos Los de amigos ¿Sí? Los amigos se besan en la boca y todo Por lo menos Es que hace mucho que no vas a México Así se usa ahora en México Pero así ha sido siempre en México Se saluda uno de besos en la boca Eso es cierto, ¿eh? Sí es cierto No, pero ahorita estamos trabajando No, no, no Franco, primero te tienes que conectar a una madre que se llama Wi-Fi De ahí ya todo es más fácil O al 4G Al 4G si quieres Abajo derecha te va a salir una opción que dice sala Le das ahí Este H Games tiene más acentos, güey Que una palabra esdrújula ¿Ya puedo agarrar una chichi, por favor? Copa minúscula ¡Muy deliciosa! ¡Muy deliciosa! ¡Fabrosa! Escorpión Dorado Dios del internet ¡Hola! 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 ¡Qué horrible no poder besarte! ¡Sí puedes besarlo! ¡Tiene la máscara hasta aquí! Ya, pero después nos podemos... Yo les iba a proponer algo. ¿Qué? ¿Qué tal si hacemos una inmunidad al de baño y hacemos besos de cinco? Damas y caballeros, nosotros no le venimos a robar, nada más le venimos a pedir una monedita, lo que usted tenga, lo que sea de su voluntad. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres ver aquí en la pesta más la **** o qué? C****** son de verdad Es los juicios de pañuelos Eran.. son.. son este, son de verdad C****** Si había rumores de que por eso era la mala ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gúfal!!! Es una boca así como que te hipnotiza, es una boca constricto Yo no vi nada podría ser la quinta neta Entonces, ya que vimos que no hay nada ahí. Oye, ¿y cómo le hicieron para correr a todas las demás? Y, este, irlas sacando poco a poco. Tú, mirá, mirá. Pues, Consuelo, ¿por qué yo la quisiera? La primera rebelde, la que se fue a pasear por el mundo y después regresaron para chingarse a todas sus compañeras. Sí, sí. Ahora sí a meterle a sus amigas. No, no, no. Y entrevista la más culera. Sí. Pues, ahí está. Pero fuera de eso, ¿todo bien, güey? ¿A qué le tiene miedo el escorpión? Al coco. No, a ser diputado. Es que es un pedo. Es que es sorbo, todo esto es mío. Ya, donde ahorita llega Santa. Y me hace, bobo, ya estás. Aquí el Robocop trae su cinturón. Ella se llama cinturón. Ahí va llegando mi limusina. Mira nada más el pinche equipo de producción que hay. Ahora sí. Estos son los socios que convienen. Se va a rayar un chico de gente. Ahí está este pinche turibús que conseguimos para ir tirando buen pedo. Como buen gamer, perdón. Este, pues, a nosotros nos ven por lo buenos jugadores que somos. No por otra cosa. Oigan, espérenme, cabrones. Estoy tratando de romper la ciudad. ¿Quién te cagaba del noventas Pop Tour? Adelante. El pinche ingeniero de sonido. No me cagaba. Ni el ingeniero ni a Ari. ¿Ari lo odia? ¿No? En exclusiva. Dani, odia a los Boroboy juntos. A todos. El maestro Armando Mantanero. ¿Por qué lo llevan? Mantanero. En exclusiva. Sergio Mayer. Recambia el obra, Sergio. Ya, güey. Es que hubo un problema. Estoy parada, baboso. A ver, espérate en medio. Mejor. A ver, también estoy parado. Ya, güey. Es que hubo un problema. Es que hubo un problema. O sea, ¿cómo ligarías acá a Alabama? Por favor. Hola, amiga. ¿Qué tal? Te va a irme a la amor. Ay, amigo. Me va un poco mal. Quiento que nadie me quiere, amigo. Ah, ¿tú no deberías estar trabajando acá? No, no estoy... Ya la vas a trabajar. Tengan cuidado porque el mavo nieto se puede romper su madre. Siéntate. No alcanza, pinche chamaco, pendejo, bigotón. Pero me van a hacer este. Yo respeto a la gente pequeña. También me caen chidos. Ah, pues algo, ¿eh? Ah, mira, tus compadres. Ahí están tus compañeritos de la escuela. La madre es la madre. No se van a caer, niños. No, esas no son las preguntas. No, no. No importa. A ver. Pero a ver. Esto no sucede en el Excelsior TV. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Qué es esto? Como si fuera una gorra. Como condón o qué chingado. Como una gorra. Eso, mira. Hace cuánto que no te pones condón. Ya puras de salva, dice. ¿Estás? ¿Estás esterilizada, carnal? ¡A huevo! Espérate tantito. Dije pidos, güey. Dije pidos. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, pincharat? Ponte chingón, carnal, güey. Pincharat, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te ponen en cuatro? Y la chinguen a su madre, así. ¡Sí, vamos, chinguen a su madre! Ahora tienes que decir. ¿Qué pasó, pinches caras de mi miembro? ¿Qué pasó, pinches caras de mi miembro? Qué lástima que ya te vas, güey. Mira. Porque te hubiera encantado que cantaras otra, pero bueno. Imagínate que ya hasta prefiero estar con el pinche callo de hacha de mierda. Natalia. Natalia. El ego es el ego de Chumel. ¿Por qué es la máscara? No sé. Yo pensé que ibas a decir, Pito, pero... Espérense tantito. Cuando digan, a la de tres ya comenzamos. Una, dos, tres. Y comienza el juego. ¿Ya llenaste o te remojo más tortilla? ¿Qué? Que chingas a tu madre. ¡Eh! ¡Báñalo! ¡Báñalo, por favor! ¡Báñalo, báñalo! ¡Báñalo, báñalo! ¡Báñalo, báñalo! Porque está ofendiendo. ¡Báñalo, vas a quedar, güey! Vamos a donarle a Franco porque ya no tiene para pagar su casa de Los Ángeles. Y necesita rentar para la hipoteca. ¡Qué bonito te combina! A mí no voy por otra vez. Mira, quieta, quieta. ¡Ay, no voy a morrer! ¡Es que se va! ¡Vamos, la loja se está amarrada en los foros de tiza! ¡La amarran! ¿Quieres que te cuente un chiste, Mau? No, güey, cero. Me dieron menos hasta de cagar, nada, güey. Nos va a sacar la pinche fusca, güey. Yo le diré a navegar a Alex Lora para que llorara en el hospital. ¡No sé! Nos acompaña un niño con bigote que le pusieron un banchito porque no alcanzaba. ¡Es Scrapilú! ¡No pueden grabar, no pueden grabar! ¡Es el mañito! ¡Es el mañito! Paso uno, ¿quién hacer pipí? Paso dos, no me importa. Paso tres, corto el pasto. Paso cuatro, mejor vuelvo el loco. ¡Échalo! Córreme, no hay pelo. No, no. Sí, ya me voy, en chinga. Adiós. ¿Quién? ¿A esta barra? ¿La tienes amarrada? ¡La tengo! ¡En exclusiva! Sergio Mayer amarra a la gente que trabaja con ellos y los tiene secuestrados. Mira, ella, Paola, es como tú, pero en las noticias se chingó a Loret, a Joaquín, a Rosa. Perdón, a ver. Una grosería. ¡Ay, no! Solo idiota, tonto. Idiota sí. Idiota sí, pendejo no. Dímelo a mí, a mí. A ti sí. Dímelo. Díselo. Idiota. Cualquier cosa que necesiten, aquí tengo de productor a Tony Montana. Aquí el pedo que haya, ¿ok? Gracias. Con permiso. Cuiden el changarro, nos vemos. ¡Vamos!